Estamos de vuelta en un show con Tuti y queremos también concluir, es un tema muy extenso realmente, pero de alguna manera queríamos tocar esos diferentes puntos alrededor de ese acompañamiento que necesita la persona y los familiares cuando se está llegando al final del camino. Y hay un punto que es muy importante creo yo y que todos podrían coincidir en lo mismo, que es ese aspecto espiritual que al fin y al cabo nos hace reflexionar, nos hace ver la vida de una forma diferente o esa transición de una forma diferente independientemente de la religión, de las creencias, de la cultura, de como usted lo quiera ver, como usted internalice o visualice a ese ser supremo, en esos últimos momentos se le busca, se le llama, se le cuestiona incluso. Quisiera empezar contigo, ya nuevamente nos acompaña Luisa, cómo es que la gente lo busca incluso, o mejor dicho, durante el proceso de muerte y después cuando pasa por ese duelo, porque sé que hay muchos enojos, que hay muchos reclamos de esto, cómo funciona. Sí, como hablaba María Luisa, una de las partes, fases del duelo según Cugleros es la ira, ¿verdad? Entonces empieza un proceso donde uno pelea contra Dios, pelea contra uno mismo, contra la sociedad, contra, incluso después del fallecimiento del ser querido, también existe, es muy normal estar enojado con la sociedad. Una de las cosas que las personas siempre me dicen es, ¿por qué todo sigue igual? ¿Por qué todos siguen igual? Si yo estoy pasando por esto, ¿verdad? Pero en cuanto a la espiritualidad, como profesionales de la salud, que no necesariamente son médicos, sino que todos los que nos dedicamos a la salud de las personas, ya sea física, emocional, espiritual o mental, es también nuestro trabajo acercarlos a su espiritualidad y eso ayuda a las personas a encontrar su paz, ¿verdad? El acercarse a sus creencias, a su religión, a su Dios, al más allá, los ayuda mucho a pasar un proceso de duelo, no solo antes, sino después de cualquier pérdida. Claro, claro. Doctora Duarte, de alguna manera, como que en general se ha pensado que la ciencia pelea mucho con la espiritualidad y con la religión, en general, así se ha visto. Como que una cosa que no es tan concreta, tan científica, digamoslo así, no va con lo que sí lo es. Sin embargo, ustedes que van acompañando en este proceso que tiene de muchas facetas, como la vida misma, al fin y al cabo, ¿cómo es que ustedes lo abordan? ¿Cómo se acercan a las personas? Y le pregunto esto, ¿qué pasa si las personas no viven una espiritualidad? ¿Se rehúsan a hacer una oración o a escuchar de Dios o desde diferentes puntos de vista? ¿Cómo lo acercan ustedes o cómo lo manejan? Nosotros tratamos, Tuti, de centrarnos en la necesidad del paciente. Nosotros hemos visto que a lo largo de la experiencia, la gente, aunque no tenga una relación, entre comillas, con Dios o no tenga una religión profesa, tiene siempre un área espiritual que debe trabajar y que debe resolver antes de irse. Y en eso nos centramos, en encontrar cuál es esa área, porque mucha gente se confiesa atea y entonces tú no puedes imponerle otras cosas y debes respetar esa individualidad y encontrar cuál es el punto de su necesidad. Y como decía María Luisa, tratar de encaminarlos a que tengan paz, a que hagan la paz consigo mismos, a que encuentren la paz con sus familiares, a que hagan por lo menos tres tareas principales, que pidan perdón, que perdonen y que digan te amo antes de irse. Y qué importante esto, y es lamentable que muchas personas llegan a ese último momento y ojalá lo puedan decir, pero que esperan hasta ese último momento para decirlo, cuando tenemos toda una vida para poder hacerlo y resolver. Les quiero comentar también que la doctora Muñiz es prima del doctor Sánchez, a quien conocimos en el bloque anterior, a quien le rendimos un homenaje, y trabajó muy cerca a él en todas estas visitas y estos cuidados que él brindó a muchas familias. Según la experiencia que ya has tenido, no solamente con el doctor Sánchez, sino propia, ¿cómo ve la parte de la espiritualidad? ¿Cómo es necesario en esa transición? Tuti, realmente como acaba de decir Eva, el respeto, el respeto es fundamental. El respeto es fundamental y cómo abordar la espiritualidad con cada persona, con cada persona y la persona que va a trascender, y los familiares de las personas que están trascendiendo ya a otra nueva forma de vida. Esa relación, ese abordaje va a ser dependiendo de la forma de ser de la persona. No podemos imponer nosotros como acompañantes determinada forma de pensar, determinada forma de creer o creer en alguien especial. Cada persona tiene su propia espiritualidad y todos y todas tenemos que respetar esa espiritualidad. Hacerla sentir confortada, tranquila, transmitir paz, serenidad. Las personas que están ya en el último tramo de su vida, lo que necesitan es sentir paz, paz, tranquilidad, serenidad. Y esa paz y serenidad es la que nosotros tenemos que tener, pedirle a Dios la sabiduría para poderla transmitir. Claro. Quisiera, porque tenemos dos minutitos nada más, concluir, doctora, y también que nos ayudes tú, Luisa, a hablar de qué les aconsejarían ustedes a las personas y a los familiares de quienes hoy están tal vez en este último tramo de su vida. Específicamente, ¿qué les recomendaría a usted que los familiares ayudaran para que esta persona hiciera esa transición en paz? Pues, tal como lo mencionaron en el primer bloque, Tuti, aunque parezca contradictorio, ayuda mucho a platicar, hablar de lo que se está sintiendo, hablar de los temores, hablar inclusive de las cosas que el paciente se puede imaginar y sobre todo dar mucha amplitud para que el paciente pueda hacer las cosas que necesite hacer antes de irse. De cerrar los círculos, despedirse e irse, dejar las maletas hechas, pero también irse en el compás. El paciente no siente que las personas lo están matando, por así decirlo, decir, bueno, y ahora en este momento tan difícil o tan singular de tu vida, ¿qué sientes ahora que te vas a morir? O no sé cómo es que se dirá, pero porque eso es lo que a uno le da miedo, ¿cómo le voy a decir? Va a pensar que lo estoy matando, que ya di por terminar su vida. ¿No lo sientes el paciente? Generalmente no, cuando se ha tenido la oportunidad de hablarlo, antes de que sea el final más próximo. Por eso esto es un acompañamiento, como bien se llama, y debe comenzar lo antes posible, una vez se entera la persona y la familia que la enfermedad no va a responder o no tiene más opciones de tratamiento. Y post este momento del fallecimiento de un ser querido, ¿qué se le dice a alguien que está pasando por este dolor tan grande? ¿Qué se le deja hablar? ¿Cómo se maneja? Lo más importante es seguir acompañando. Cuando nosotros conocemos a alguien que ha perdido a alguien, decir que lo siento es lo mínimo y lo menos que realmente ayuda al proceso de duelo. Tenemos que estar ahí, de la misma forma que acompañamos a una persona antes de fallecer, acompañar al deudo, escuchándolo, dejando que se exprese, no juzgando su duelo, no diciéndole cómo lo tiene que llevar, no decir ya no llores, ya no hagas esto, ya no te vistas de negro, no visites el cementerio, sino que realmente permitirle que lleve su duelo de una forma digna, porque lo merece, ¿verdad? Cualquier deudo merece esto. Claro, y es que muchas veces decimos, no, mira, la vida tan linda que tú sí tienes, voy para adelante, que es válido, porque uno no lo está sintiendo en ese momento, ¿cierto? Y uno tiene la mejor intención cuando le dice a las personas, vamos, adelante, levantate, pero tenemos también que recordar que parte de la dignidad de las personas es poder sentirse y permitirse sentir. Entonces, permitir que las personas sientan ese dolor es muy importante. Claro, yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros, a quienes hoy nos acompañaron en todos los bloques también, y ojalá esto le haya dejado a usted algo para qué pensar, para qué reflexionar, y prepararse también de esta manera en el momento en el que le toque afrontarlo en familia o a usted. Y aquí termina nuestro programa, agradeciéndoles su presencia, como siempre, y su sintonía, todos los días de 7.30 a 8.30 por Guatevisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! Guatevisión presentó No te pierdas mañana en Un Show con Tutti Tengo un par de momentos cercanos, de encuentros cercanos con osos Yo siempre soñaba con correr el Dakar, ni siquiera pequeño Directamente saltábamos 3, 4 metros, nos dejábamos caer para tener esa sensación Los que no hemos hecho paracaidismo pensamos, ¿y si no se abre?